Nosotros, y eso lo hemos constatado con los datos de otros países, que han tenido modalidades no iguales, pero similares de este tipo de esquemas, pues cuando empezamos, tened en cuenta que al principio de mayo, cuando el peor momento final es el primer de mayo, teníamos en ERTE 3.400.000 trabajadores. Hoy tenemos algo más de 700.000 y de ellos, pues casi 150.000 están trabajando a tiempo parcial, es decir, sin trabajar unos 550. Eso quiere decir que hemos activado, se ha activado más del 80% de los trabajadores. Si a mí me hubieran preguntado en mayo si íbamos a ser capaces de recuperar a 4 de cada 5 trabajadores al día de hoy, hubiera dicho, pues muy difícil. De hecho, los cálculos presupuestarios que hacíamos no eran esos. Por lo tanto, lo que hemos desarrollado hasta ahora ha funcionado razonablemente bien para activar, proteger, pero también generamos incentivos a la activación, que nos han costado nuestros esfuerzos, que los entiendan, porque una empresa que activa a un trabajador, le estamos exonerando más, en continuación de seguridad social, a ese activado que al que no ha activado. Esto genera presión, de alguna forma, pero el objetivo de esa presión es que las empresas tomen riesgo y se lancen a sacar, digamos, de la situación de actividad el mayor número posible de trabajadores. Sí, perfecto. Se parece que hay una última pregunta. No, sin problema. Había hecho una pregunta, no te he entendido, que no estaba escuchando. Perdonad, tú habías pedido... No, bueno, yo quería saber si puede concretar un poquito más si tanto los incentivos voluntarios como las posibles penalizaciones irían por la vía de precisamente reforzar esos 1% o 4% o 2% o lo que sea, o también ampliar posiciones de cotización o ampliar las edades de personas que se podrían ajustar tanto al retraso voluntario como a la penalización. ¿Por la penalización pura y dura? Estamos abiertos a algunos ajustes mayores, pero no estamos en el punto de tener la seguridad de parametrizar. No puedo anticipar porque no estamos todavía en ese momento de preparación para poder anticipar, digamos, ese tipo de... ¿Cómo va a ser la parametrización concreta? Estamos trabajando en cuanto estemos en condiciones, pues...